y va con el producto incorporado que habrá querido decir un valor agregado Miguelito usted siempre nos ha apoyado a todos los secos y va a seguir apoyando ya nos dicen que con la cáscara de de sandía es verdad te pregunto directamente ¿te podrías embarcar a la buceta y vender este banano? si nos enseña o nos da la oportunidad para demostrar nuestras habilidades que cada estudiante tiene mostrar sus habilidades que uno tiene para embarcar nuestros productos en este país utilice infrarrojo para secar esto que es más barato y más rápido aquí es un jarabe para la gripe y disponemos de que tenemos todos los estudiantes para representar nuestras ideas ¿merece quedarse el seco de por vida? si porque porque alumnos nuevos vienen con ideas nuevas el seco de por vida no el de el Gracias.